¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más con Kirikun 25. Hoy estamos en el zoológico de Houston. Ahorita estamos en el área de los leones y de los osos. Primero vamos a ver los osos y luego vamos a ver los leones. Y la verdad, estos dos animales son de mis favoritos porque son grandes, son imponentes y de verdad no me gustaría estar enfrente de ninguno de ellos dos. Bueno, cualquier animal salvaje es peligroso, pero de los dos que me da más miedo son los osos y los leones. Y son mis favoritos en sí porque son bonitos y son bonitos. También ustedes chicos, si tienen un animal favorito déjenlo en los comentarios. ¡Mira qué bonita! Estamos viendo aquí el área de las leonas, todas mis tías. Que me escuchen mis tías de verdad. ¡Qué mala verdad! Hay bastante sol. Ahí se están escondiendo como para taparse del sol en las uvitas. Ahí hay otra. ¡Estoy viendo otra! Estamos justamente debajo de las cuevas de los gorillas. Que salte un gorila por ahí. ¿No? No, Brian. Se te va a dar. Oh, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues, no, esperaros en diciembre si Dios quiere para grabar ese video y mostrarles lo bonito que ponen aquí el zoológico. Y también aquí, amigos, ya despedimos este video. Si llegaste hasta aquí al final, muchísimas gracias por ver todo el video. También, muchísimas gracias si lo compartes en tus redes sociales. Muchísimas gracias si le das tu super mega like, que es super importante para este video. Y también, si te suscribes, bienvenido al canal. Recuerda que también hago directos casi todos los días a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche. Y los videos, voy a estar tratando de subir un video. Y los videos, voy a estar tratando de subir un videoblog cada semana. Así que, por favor, suscríbete para que no te pierdas ningún video conmigo. Un poquito, no sé, es algo que no estoy acostumbrada. Pero poquito a poquito vamos a ir mejorando con la ayuda de Dima, que pues me ayuda bastante en casi todo en grabar y en editar. Nos estamos viendo, chicos. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden, no olviden dejar su super mega like. No olviden dejar su comentario de cómo les pareció este video. Y si quieren que siga haciendo más videos así, pues también no olviden dejar su comentario. Acá hay muchos lugares para visitar. Ustedes digan alguna idea. Y si hay algún lugar de esos, pues con mucho gusto lo visito. Y hago un video de esos también. Así que, dejen sus comentarios. También no olviden suscribirse. No sé si ya lo dije, pero... Bueno, suscríbanse. Un beso grandote y nos vemos para la próxima. Bye, chicos. Oh, my God. ¿Kitty Queen 25? No lo puedo creer. Kitty, salúdame. Salúdame, Kitty. No, no lo es. No creo. ¿Qué si es la Kitty Queen? Te digo, unos... Unos putas, ¿o qué? Unos putas, ¿o qué? Unos putas, ¿o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!